Vamos a servir, vamos a servir con amor. No somos un individuo, somos un colectivo, somos un colectivo, y es lo que el sistema nos ha hecho ayudar. Somos un colectivo, somos una energía. Somos un colectivo, 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 o sea, somos un colectivo, o sea, somos un colectivo. Hoy nos ha tocado hablar un poco más, que tenemos la responsabilidad. Hoy nos ha tocado hablar un poco más, que tenemos la responsabilidad. Hoy nos ha tocado hablar un poco más, que tenemos la responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.